Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Bueno, como podéis comprobar, esto es un expositor de Classic, así que por lo tanto, en el vídeo de hoy vengo a enseñaros las Classic Limited Edition 2020. Ya sabéis, una de las últimas novedades que nuestra querida marca suiza ha sacado a la venta hace algunas semanas. No obstante, el vídeo de hoy vamos a dividirlo en dos partes. En esa primera parte, o en esta primera parte mejor dicho, vais a ver esas 10 Classic del 2020 y en el resto, en la segunda parte del vídeo, vamos a hacer un repaso, porque este año se cumplen 10 años desde que salió a la venta la primera colección de Classic, pues en esa segunda parte vamos a hacer un repaso de las mejores Classic de esos 10 años, que en total son 11 colecciones. Así que, nada, espero que os guste el vídeo y como siempre, antes de meternos en faena, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues ya estamos aquí, comenzamos con la primera de todas. Siempre digo lo mismo, es que incluso me repito yo, pero hay mucha gente que llega al mundo de Victorinox y no sabe muy bien cómo identificarlas. Así que, con esta pegatina, ya sabéis que hay, pues imaginaros, durante 11 colecciones a 10 cada uno, hay 110 Classic diferentes que muchas veces no sabéis a qué colección pertenece. Pues la forma de identificarlas es muy fácil. Después de esta L iría el año, en este caso esta es Limited 20. Si encontráis una y viene con una fundita que pone L18, pues será de la colección de 18. Y lo de la parte derecha, los dos números de la parte derecha, son simplemente el número que ocupan en la colección. ¿Tiene algún significado ese número? Pues realmente no lo sé. En este caso esta sería la 1 de la colección 20. Así que nada chicos, vamos a ello. Y esta sería la Bike Ride. Sabéis que este año iba de deportes, ¿vale? De deportes. La verdad es que posiblemente sea una de las colecciones que más me ha gustado, si no la que más. Y muchas veces decís, coño Marcos, todos los años dices lo mismo. Claro, si todos los años sacan una que me gusta más, entonces este año es más bonita que la del año pasado. Esta Bike Ride, como estáis viendo, una cadena de bicicleta. Y muy chula, la verdad. Vamos a la parte de atrás, donde por este lado nos encontraremos con el neumático, ¿vale? Con el dibujo del neumático. Y en la parte de adelante, pues lo que os decía. Bueno, está muy bien el diseño conseguido. Me gusta bastante el dibujo. No es de mis preferidas, pero vamos, a cualquier fanático del ciclismo seguro que le encantará. Así que, bueno, muy bien. Me gusta muchísimo, ¿eh? No me parece fea ni nada de eso raro como pasaba en otros años. Vamos con la número 2, que la tenemos aquí, que es una de mis preferidas. I love hiking. Una, bueno, sin ninguna duda. Ahí veis una persona, digamos, sentada y con los pies cruzados, con esas botas, mirando un paisaje. Me parece brutal. No sé si podía haberle quedado mejor con pinzas rojas, con la cabeza de pinzas rojas, pero a mí me parece realmente brutal. Y en la parte de atrás, esa bota de montaña. O sea, una de mis preferidas, sin ninguna duda, con ese paisaje detrás. Siempre, yo creo que en la gran mayoría de colecciones de estas classics, siempre sale algo con un motivo suizo, o haciendo referente a la montaña, y este año no iba a ser menos. Así que, bueno, hiking, ¿no? El andar, vamos a ponerlo por ahí, y vamos con la número 3, que está en mi top 3. Posiblemente sea la que más me gusta, y os voy a decir por qué. Bueno, la cara delantera sería esta. Ya sabéis que los monopatines, a mí me tocó de chavalillo andar mucho en monopatín, y la verdad es que me recuerda completamente a un monopatín esta cara delantera. Si os fijáis, obviamente esto es para poner las fijaciones que van a las ruedas, tiene estos cuatro agujeritos que la hacen perfecta, pero es que da la sensación, este negro da la sensación, como que lija, ¿no? Como si llevase la lija que llevan los monopatines para no resbalar. Y luego también me gustó mucho que el canto, este de aquí, no es de color blanco, sino es de un color crema, ¿vale? Un blanco sucio, que hace pues precisamente eso, que la tabla esté sucia de usar, ¿no? Y del roce con las zapatillas. Repito, posiblemente sea mi favorita con la siguiente que vais a ver ahora. Detallazo, el tema de que lleve las pinzas en rojo, eso siempre es un plus, y por la parte de atrás, pues, ¿qué queréis que os diga? Esa parte inferior del skate, con las fijaciones, con los ejes y con las dos ruedas. De verdad, a mí me gusta tanto esta cara como esta. Quizás haya gente, bueno, pues que viendo esta parte no la relaciona, o no ve en sí el monopatín, pero a mí me encanta. Ya os digo que es posiblemente mi preferida, junto, chicos, con esta. Con... ¡Ay! Con Clint Hyde. O sea, es brutal, y obviamente lo he dicho muchas veces, sobre todo en los directos. Yo que he hecho escalada durante muchísimos años, para mí es una de las mejores, sin ninguna duda. De hecho, Victorinox fue la que publicitó durante todo este tiempo, hasta que salieron estas Classic. ¿Por qué la publicitó? Pues porque al final es la mejor. Ya sabéis, en esa foto que estáis viendo ahí, con esa mano llena de magnesio, que, por cierto, a mí detalle esa parte, pero me parece un poco trucada, porque esa mano no es de ningún escalador, puesto que tiene las yemas de los dedos perfectamente. O sea, no tiene nada. Así que, obviamente, es todo un montaje, pero el montaje les ha quedado genial. Me encanta esta Clint Hyde, sin ninguna duda, junto con la del skate, de mis preferidas. Miradla en la parte de atrás, ese escalador ahí, haciendo escalada, me encanta, me encanta. Lo que posiblemente sea una especie como de murotecho, me encanta, de verdad. De mis preferidas, y cuando salió el concurso, dije, como gane esta, me tengo que hacer con ella. Así que, sin ninguna duda, está en mi top 2, junto con la del skate. Ojo, porque hay alguna también que me gusta mucho, no solo esas dos. Vamos con esta Gone Fishing, porque también es de mis preferidas. Alguna vez lo he comentado en los directos, en mi casa, en mi familia, siempre se ha pescado. Yo he ido muchísimo a pescar con mi padre de joven. Incluso, ahora de mayor, voy un poquito menos, porque hacemos pesca de mar, pero en río, pesca en río, me encanta. Y esta Classic, pues también me ha gustado muchísimo. Gone Fishing, ahí veis como hay aparejos de pesca, moscas de pesca, anzuelos, bueno, obviamente nylon está guapísima también, en ese efecto en madera. Y aquí en la parte de atrás, pues esa trucha, que tiene toda la pinta de ser arcoiris, me llama mucho la atención, porque los que controláis de pesca, si os fijáis en la gran mayoría de las veces, cuando hacen este tipo de montajes o diseños, siempre utilizan una trucha de arcoiris. No sé por qué, en vez de usar una trucha común, que son precisamente las más comunes. Pero bueno, me llama la atención, y este pescador es brutal. Así que esta, sin ninguna duda, va a ser un regalo para mi padre, que le va a encantar, y yo creo que no sabe ni que existe. Así que os diré cuando se la regale, que seguro que se va a sorprender muchísimo. Vamos con la Deep Dive. Ahí está, la de submarinismo. Por ejemplo, mis tíos de Madrid hacen submarinismo todos los años, varias veces al año, y esta yo creo que les encantaría. A mí particularmente no me ha llamado la atención. Está muy bien el diseño. Bueno, sí, está bien. Pero bueno, no deja de... No deja de... A mí me llama poco la atención. Posiblemente, no sé, tampoco el deporte me llama mucho la atención. Yo que sé, no sé. Está bonito el diseño, pero no es de las que... A mí no me llama... No me sorprende. Vamos con las cuatro últimas. ¿Qué pasa ahí? Vamos con las cuatro últimas, donde tenemos, por supuesto, por supuesto, la World of Soccer. Yo que soy súper, súper futbolero, que lo he dicho muchas veces, mi equipo es el Barcelona, pero soy un fanático de la Premier League. Antes me veo a los partidos de la Premier League, que de mi propio Barcelona. Y obviamente esta Classic me encanta. No son de equipo de fútbol, son de las selecciones nacionales, ¿vale? Brasil, Suiza, Argentina, Canadá, España, Uruguay, Italia, Portugal, Croacia, bueno, Irlanda, todas las selecciones. México, aquí está mi querida México. Una pasada. Por este lado me parece muy bonita. Por la parte de atrás no tanto, no dejan de ser banderas apiladas, pero por la parte de adelante está muy bien conseguido ese balón de fútbol, ¿no? Así que otra de mis preferidas que, por supuesto, me gusta y me lleva a que, repito, esta colección sea para mí de las mejores. Vamos con Skate, Skate, digo, Sky Race o Ski Race y es esta de Ski. Ojo porque no me disgusta, lo hablaba antes con mi chica, no me disgusta, pero quizás me guste más la parte de atrás, con estos skis, con el logo de Victorinós y la palabra de Victorinós. Me gusta más esta que esta, no sé por qué. Está chula para toda la gente que le guste el ski, pues supongo que será un must-hub, o sea, habría que conseguirla sin ninguna duda. Pero bueno, no me disgusta para nada, creo que representa bastante bien el deporte con esos skis ahí, me gusta también bastante. No está en mi top, pero me gusta bastante. Y vamos, chicos, con las dos últimas, donde aquí tenemos para mí, ahí está, Swiss Wrestling, o sea, lucha suiza, que a mí realmente no me gusta nada. O sea, es que no me gusta nada. No sé, esa vaca puede parecer graciosa, pero ya habíamos visto una vaca parecida en otra Classic, no me gusta absolutamente nada. Supongo que porque era lucha suiza, si fuese lucha francesa, lucha española, lucha grecorromana, seguro que no hubiese sido elegida en este top 10 de Classic 2020. Así que poco tengo que decir. O sea, el diseño en sí está chulo, pero no me gusta, sinceramente. Y vamos con la última de todas, que sería la Sports World, donde, bueno, pues hacen un alegato a todos los deportes del mundo. Deportes del mundo. Muy chula también está esta, con ese color verde agua o azul agua, donde vemos el bate de béisbol, los guantes de boxeo, el tenis, el pádel, digo, el ping-pong, el rugby. Está muy chula y por la parte de atrás, pues demás. Muy bien, me gusta mucho el color, la combinación, cómo está hecha. Yo creo que también es una de las mejores de este año. Y me gustaría que me pusieseis cuál de todas en los comentarios os ha gustado más. O cuáles tres, por ejemplo. Si ha sido como a mí, pues estas tres que da la casualidad que práctico, o estas cuatro que da la casualidad que casi están todas juntas, junto con la del fútbol. No sé, dejarme en los comentarios cuál es vuestra preferida. Y si realmente, como yo, opináis que esta posiblemente sea la mejor colección de toda la historia de las Classic Limited Edition. Bueno, pues ahora sí, ha llegado el momento de hacer un repaso a todas las colecciones desde el 2010 hasta el 2019, ya que acabamos de ver ahora la del 2020. Bueno, comenzamos, repito, por la colección del 2010, que para mí la única que se salva es, sin ninguna duda, la Trifolium. Yo la tengo, me parece de las más bonitas que hay. También causó bastante furor la Pink Army. Y bueno, el resto, la Rainbow también, que lleva los escudos de Victorinors en colores. El resto, como podéis ver, para muchos de los que me estáis viendo que no sabíais que llevaban tantos años estas colecciones y que a lo mejor quizás pensabais que siempre eran así, con esos motivos que os acabo de enseñar, pues bueno, Victorinors empezó haciendo unos diseños un tanto regulares, digamos. No son feas, todo tiene su porqué, pero obviamente no tienen nada que ver con los de ahora. Pasamos al año 2011, donde, bueno, llaman poquito también la atención. De hecho, prácticamente no hay ninguna que me llame la atención. Quizás la Technology Trust, pero poco más, poco más. Tampoco me voy a detener mucho, lo que quiero es que las veáis todos y recordar juntos, bueno, pues esos modelos no tan llamativos a los de ahora. Vamos al año 2012, donde sin ninguna duda, yo creo para mí, que la que más triunfó fue esta, la Sneakers, sin ninguna duda. Yo sé de mucha gente que a día de hoy todavía las está buscando, esas cachas como si fuesen zapatillas con verse, y bueno, del año, esa es la que más triunfó sin ninguna duda. ¿Alguna más que me llame la atención? Pues tampoco mucho, quizás la Laberint o la Electro Love, pero tampoco muy allá. Vamos al año 2013, donde, como veis, ya cambia el diseño. Ya vemos otros diseños más llamativos, más parecidos a los de ahora. Y sin ninguna duda, la reina de ese año fue la número uno, la Matrioska, sin ninguna duda. Luego también se movió bastante la Foxy, incluso la Black 2 School y la Blob también, la Heads Up, bueno, The Wall también. En principio, salvo la Blue Mist y Iron Factory, creo que las demás se movieron bastante, se vieron bastante en los comercios, y la gente, bueno, pues le gustaron bastante, ¿no? Pero sin ninguna duda, la que más gustó fue la Matrioska. Vamos al año 2014, donde ya veis, pues, otros colores, otros diseños, más llamativos, más todo, y la verdad es que aquí ya merecía mucho la pena el coleccionar estas Classic Limited Edition. Sobre todo, la Color Up Your Life, la número 3, me encanta. La My Little Big Toolbox, también. Y luego las demás, Tresure, Space Cleaner, se puso muy de moda ahora, el año pasado, cuando fue el aniversario de la llegada del hombre a la luna. Bueno, pero muy chulas. Como veis, no se parecen ya en nada las del 2013 a las primeras, y la del 2014 va mejorando bastante. Vamos a las del 2015, que os digo que todavía no había ningún motivo, no se llamaban de ninguna manera, hasta el 2017, que ya era colección de animales, ¿vale? Hasta entonces, pues, era un poco, yo qué sé, así al azar, por así decirlo. En el 2015, ¿cuál me llamó más la atención? Pues, os voy a decir que posiblemente la de Nature Adventure, me gustó bastante, y la de... ¿Cuál? 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 Yudelay Himu, también. Bueno, de esta colección yo creo que eran un poco flojitas, ¿eh? Bastante flojitas, la del 2015, pero bueno. Si queréis ver alguna en concreto, creo que todas o la gran mayoría las tenéis aquí en Big Spain, así que, si queréis ver cómo las analizo, podéis buscar los vídeos. Vamos al 2016, donde aquí ya había alguna muy, muy chula. La de Three Wishes Monkeys fue espectacular, y la de Guillermo Tell, la de Wigan Tell, también. Al menos esas son las dos que más me gustaron a mí, y las que tengo y tengo con más cariño, ¿no? 2016, creo que así, poco más. 2017, llega el año de los animales. ¿Dónde? Por supuesto, fue una de las colecciones que más me gustó. La Dragonfly, me parece de las mejores classic fabricadas por Victoria. No, sin ninguna duda, la número uno. Sin ninguna duda. Honeybee también está muy bien. The Wall Is Coming Home, me encanta. Ya sabéis que me recuerda muchísimo a mi perro, que era un husky siberiano. Y luego la Space Walk, mucha gente dice que es muy parecida a la Space Cleaner. Bueno, como colección está muy bien tener las dos, así que sería como un reto el conseguirlas, ¿no? La Boot Worm, gusano de la madera, está muy chula también. Glimmers, muy bien. Aquí, bueno, y la del Arca de Noé también. Aquí ya empezábamos a ver diseños muy chulos, que la gran mayoría me gustaban mucho. Vamos a la 2018, que me pareció brutal, brutal. Que era la de países del mundo o ciudades del mundo, era, ¿no? Espectacular. De verdad os digo que de las mejores también. Para mí a destacar Call of Nature, New York, por supuesto, mi ciudad favorita del mundo. Capadocia, guapísima. Great Pyramids, me encantó. Nueva Zelanda, no tanto. México, obviamente, sí, porque me encanta México y porque me parece unos colores muy vivos y me gustó muchísimo. Trip to London, no es de mis preferidas, pero creo que está muy bien conseguida, muy bien conseguida. Esa cabina londinense o inglesa. The City of Love, recuerdo que esta me la regaló mi amigo Dani. Y Aloha Kakou, que también está muy bien. 2018, muy, muy top. Llegamos al 2019, que es la última, puesto que acabáis de verla, 2020. Y también me gustó muchísimo. Entre la 2017, 2018 y 2019, no sé con cuál quedarme. Yo haría un mix con todas. Porque aquí me parece, Alp Cheese, me parece brutal. Ahí tenemos la vaca que antes mencionaba con la lengua. Mexican Tacos, también. Bueno, Chili Peppers, bueno. When Life Gifts, You Lemons, bueno. Burger Bar, por supuesto. Yo que nací en los 80, esos neones, esa hamburguesa me vuelve loco. Swiss Mountain Dinner, no me llama mucho la atención. Me parece que pierde bastante, creo, creo. Barana Split, está muy bien conseguido. La galleta de jengibre, pues no me llama mucho la atención. Y, por supuesto, Let It Pop, me encanta. Al igual que antes os dije que me dejaseis cuáles de las 2020 os gustaron más, por favor, dejadme también en los comentarios cuáles han sido las Classic que más os han gustado en estos 10 años de Victorinox Limited Classic Edition. Pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de Stars Classic Limited Edition 2020. Recordad, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo, sin ninguna duda, es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y no olvidéis activar la campanita para enteraros de cuándo subo nuevos vídeos. Ya sabéis que todas estas novedades y, por supuesto, estas Classic, las podéis encontrar en la web del colaborador del canal, Cuchilleri Ágoba de Pamplona. Y nada más, ahora sí, me despido hasta el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete!